En realidad es un documento marco que fija cuál es la política institucional educativa y por supuesto las estrategias básicas para pensar la educación a distancia como una modalidad en carreras de pregrado, de grado y de posgrado en la universidad por supuesto. ¿Qué beneficios traería la aprobación de este proyecto para la Universidad de Río Cuarto y también en vinculación con otras universidades? Nosotros valoramos básicamente la importancia que tiene la presencialidad en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también considerando una política de inclusión educativa, justamente los escenarios virtuales ofrecen estrategias y alternativas muy importantes justamente para poder llegar a algunos contextos donde no se puede exigir la presencialidad como condición o como requisito para el cursado de carreras y demás. Así es que desde ese lugar creo que estamos aportando desde la política institucional al diseño de propuestas que pueden favorecer esta inclusión educativa que buscamos en la formación universitaria. ¿En inmediato, profesora, este sistema puede que genere condiciones propicias para que otras carreras de nuestra universidad se transformen bajo esta modalidad a distancia? Claro está que la educación a distancia, en este momento que la dispone solo la Facultad de Ciencias Económicas, también reúne ciertos requisitos y exigencias que son digamos muy intensas a la hora de realizar los diseños de los planes de estudio, tanto de pregrado como de grado como de posgrado y además para la implementación, estamos hablando de hasta de necesidad de cuadros docentes específicos dedicados a esta modalidad de manera exclusiva. Entonces es una posibilidad, a corto plazo nuestra institución lo ve, además de apoyar con este documento a las carreras ya existentes, pero lo ve más como una posibilidad de complementar, en todo caso, a la educación presencial.